Muy buenas tardes aficionados a las ruedas y a la adrenalina en esta ocasión sobre rueda vamos a rendirle honor precisamente a las ruedas y yo me vine aquí a la llantera y desponchadora Shaza ellos están ubicados en Oscar Flores casi esquina con Ramón Rivera Lara vamos a platicar con los encargados del lugar para que nos digan por qué a veces se nos poncha el carro sin saber por qué no a veces cuando vamos al trabajo a la escuela y ya amaneció el carro ponchado bueno pues todo tiene un por qué saber el mantenimiento y por supuesto para que cualquier problema pues vengas aquí con los expertos con ellos esto es sobre ruedas a través de Mr. TV Bueno pues ahora estoy con David Chávez encargado de llantera y desponchadora Shaza ¿verdad? ¿Cómo estás? Mucho gusto muy bien ¿y usted? Mucho gusto también estábamos platicando aquí de acerca del mantenimiento de las llantas del asesoramiento más que nada de los expertos ¿no? el recomendarles a la gente para que no sufran o no se que en tirados a medio camino ¿no? Exacto ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire vos primeramente hay que comprar las llantas de aquí en Shaza ¿verdad? para que salgan buenas ¿Qué nivel de garantía manejan ustedes con los clientes o qué porcentaje de las llantas vendidas vuelven por alguna falla? Bueno un porcentaje hablando del 100% viene como el 10% para atrás pocas veces salen dañadas ¿verdad? Aún así hay una garantía Al igual si siempre aquí se le da una garantía al igual se le cambia por otra llanta o al igual su efectivo Platicamos ahorita hay veces que sale uno de la casa al trabajo o a la escuela y la llanta ya está baja ¿no? A lo mejor no está ponchada pero está baja ¿por qué sucede esto? Muchas de las veces es porque la llanta está podrida ya con el uso a veces con el sol se quema la llanta está podrida eso a causa de poros y por los poros se sale un poco el aire poco a poco se va saliendo y ya no mantiene el aire ¿En estos casos qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que cambiarla? ¿Existe algún sistema preventivo? No, no existe ningún sistema preventivo ya en este caso hay que cambiar la llanta Muy bien, además ustedes aquí de ofrecer el desponchado de llantas ¿qué otros servicios ofrecen al público? Podemos ofrecer asesoramiento para sus llantas, el cuidado, las libras, el aire que tiene que contener una llanta para ir al nivel correcto del auto porque al igual si no tiene el nivel correcto del auto la suspensión puede estar dañada, puede estar dañándose o el auto puede descontrolarse hay que llevar siempre un mantenimiento con el aire sobre las llantas En cuanto a las líneas que le llaman o el dibujo de la llanta también es importante ¿no? Las llantas tienen un desgaste Así es, tiene un desgaste ya cuando el desgaste ya se va a ver muy pegado a la llanta eso significa cuando le dicen melona ¿verdad? Ya un borde o algo fuerte, una piedra puede reventar la llanta y puede ocasionar un accidente Puede salir más caro el caldo que las albóñanas Exacto Es mejor prevenir con algún costo accesible ¿no? Ajá y sobre todo tenemos muy buenos costos, muy accesible sobre todo Y la variedad ¿no? está habiendo ahorita tiene muchas medidas de llantas ¿a veces se batalla con algún tipo de llanta? Ajá, a veces como Alterrain ¿verdad? se batallan, son un poco más escasas pero al igual vamos a traer bastantes, estamos surtiendo bastante y vamos para adelante Aquí estamos a la orden ¿verdad? Cuando gusten, asesoramiento, lo que ustedes gusten aquí pueden venir con toda confianza Aquí los muchachos pueden ayudarles Muy amables, por cierto, el número de teléfono de aquí de la llantera por si batallan un poquito para llegar o para algún presupuesto Ok, el número es 656-318-8343 Muchas gracias y estamos al pendiente Claro que sí, gracias Bueno, pues ahora no somos Sobre Ruedas, somos Entre Ruedas aquí con los profesionales en llantera y desponchadora chaza Muchas gracias, esto es Sobre Ruedas a través de Mister TV kinder, tres, cinco, seis a más Palabra a través ¡Ch distinctoppi, ganze, hasta la próxima! ¡Chis un abbastante! ¡Geniality! ¡Ci Bring it to the Free de Dесс, ¡Med internet! ¡Oje deuno! ¡Ci verbotendra y tecottai! Y ha Aurora, URL!